Luis Enrique Martínez, a ver, vaya El hombre es el que trabaja, el que mata es la mujer Tiene un as bajo la espalda, que es el que te hace perder De que sirve tener plata, mucho ludo por demás Sin tener una muchacha, para poder de la gozar Dice que el sexo débil, de débil no tiene nada Porque ella viene en el mundo bien armada con su vaina Por eso es que en este mundo la mujer es la que manda Aunque ella consigan todo, siempre con la misma vaina Si tú le compras un carro, ella tiene la misma vaina Si tú le compras un traje, ella tiene la misma vaina Si tú le compras un anillo, ella tiene la misma vaina Si le das unos collares, ella tiene la misma vaina Si le da una pulsera, ella tiene la misma vaina Yo decía que peleé con ella, hasta ahí llegó la vaina ¡Ay, ay, 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 nunca me agarré! ¡Ay, ay, 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 nunca me agarré! ¡Échale lo mismo! ¡Muchas gracias, Yudi! ¡Viva la gran Colombia! ¡Pero que vive, compadre! ¡Oiga, pero que elegancia, Yudi, hermano! ¡Viva la gran Colombia! ¡Viva la gran Colombia! ¡Es que aquí está Dios! ¡Amén, compadre, señor! ¡A la caucasia! ¡A mi compadre! ¡Irriachi! ¡Irriachi! ¡A mi compadre, Jota! ¡Jodecita! ¡A la gispeta, hermano! ¡Ataquenlo de beso! ¡Ataquenlo! ¡A la caucasia! ¡A la caucasia! Aquí donde me ven Yo soy un hombre enamorado bastante De la vida y sus placeres Y por eso soy un esclavo Del amor de las mujeres Ella es bonita Oye Noel Miren que nunca ha faltado Quien las trata de imitar Y se ha ganado ni engañado Porque como ya no hay Las mujeres lo más linda Y no hay nadie como ella Ellas son las más hermosas Y su dios sobre la tierra Por eso es que en este mundo La mujer es la que va Aunque ella consiga todo siempre con la misma vaina Tú trabajas para ella Ella es ti la misma vaina Le das un apartamento Ella es ti la misma vaina Si le compras una casa Ella es ti la misma vaina Le da todo lo que tiene Ella es ti la misma vaina 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 Y un día que peleé con ella Hasta ahí Llegó la vaina Tú la llevas a pesiar Ella es ti la misma vaina Tú a ella le das la playa Ella es ti la misma vaina Le das la gran Colombia gol Ella es ti la misma vaina Con trabajadores y todo Ella es ti la misma vaina Mira que vaina, mira, mírala Ella es ti la misma vaina Ella es ti la misma vaina Lo mismo le dijo el gallo Ella es ti la misma vaina Cuando piso a la gallina Ella es ti la misma vaina Y cuando ella puso el huevo Ella es ti la misma vaina Ay mi madre me la hicieron Ella es ti la misma vaina ¡Vamos, Luquismo! ¡Vamos, Luquismo! ¡Vamos, Luquismo! ¡Vamos, Luquismo! ¡Vamos, Luquismo! ¡Vamos, Luquismo! ¡C bury! Muchísimas gracias, gracias